Momentos random del fútbol colombiano parte 1 Sin duda uno de los momentos más random del fútbol colombiano fue cuando Reinaldo Rueda hizo uno de los cambios más extraños metiendo a Freddy Inestrosa, jugador que no hace falta explicar quién es, pero cuyo nombre ya genera mucha polémica como arma para buscar el empate ante Perú en un partido crucial de las eliminatorias al Mundial de Qatar. Sin embargo, al final Colombia perdió y el resto ya es histórico.